La presente es la convocatoria a todas las personas que cobran el bono de desarrollo humano hacerles una cordial invitación a una sesión de trabajo que se llevará a cabo el día lunes, el lunes entrante en las instalaciones del CDH a las dos y media de la tarde vamos a tratar un tema muy importante existe un nuevo sistema de cómo adquirir el bono solidario un nuevo sistema que está efectuado por el ministro Iván Espinel de igual manera con el señor compañero licenciado Moreno el presidente de la república y pues esperemos que estén ahí presentes para conversar, socializar estarán técnicos del MIES Reiterá entonces que va a ser el día lunes 23 Lunes 23, la hora será a las 14 horas con 30 minutos en las instalaciones del CDH Para todos los beneficiarios del bono que están cobrando Exactamente, a nivel cantonal estamos hablando a nivel cantonal pues que están incluidas las parroquias en este caso Machal y Salango y todos sus recintos aledaños ¿Se estima una cantidad? ¿Se estima algún número de personas? Exactamente, y el número es, no tengo exactamente una cantidad pero sí se estima que habrá muchas personas aquí que reciben el bono del gobierno nacional Entonces es importante hacerle a todos Exactamente a todos, exactamente porque como yo le explico que es un nuevo sistema una nueva estrategia de adquirir el bono solidario que se está implementando a través de la presidencia de la república y también por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que está liderado por el doctor Iván Espinel Y lo fundamental es que será la capacitación de cómo manejar de manera electrónica Exactamente porque tenemos Tenemos conocimiento que va a ser, soy sincero en decirlo, va a haber problemas inconvenientes en el momento de manejar y administrar un sistema electrónico pero para eso la convocatoria, para entrar en un sistema de capacitación para que exista un mejor manejo en este sistema que se va a impartir aquel día ¡Gracias!